Los sabrosos hot cakes son los hot cakes que hago yo. Lo de la negrita, qué ricos son mis hot cakes. Pero quién puede hacer hot cakes con más sabor que la negrita. Sabrosito, suavecito, esponjocito. Aunque en Maima los hot cakes de la negrita tienen tanto sabor que en...